hola gente de youtube bienvenidos al nuevo día y ya estamos aquí con los bad boys bueno vamos a mi directo técnico con la máscara de black warrior el novato y a mi siniestra del lado oscuro y pues no tenemos automáticos preparados pero como es el mes del orgullo o sea los niños que tienen que ver este HQZ pues obviamente ha habido luchadores homosexuales, exóticos, pero el término exótico por qué? o sea sigo sin entender por qué primero exótico, luego exótico poder ayudar a cambiar la vida de un niño, conseguir que recuperen fianza para pies para pies o sea es más como una parodia de luchador, algo así como en el teatro que alguien puede hacer el papel de una mujer siendo hombre y algo por el estilo o sea no precisamente tiene que ser gay y bueno ha habido casos ellos tienen que ser Máximo no es rusa como exótico, pero no es rusa como exótico. Por ejemplo, el caso de Casandro tuvo una vida muy difícil siendo homosexual abierto o homosexualmente. Por ejemplo, también el caso de un ruso que se aspiraba Zynga, que era ruso. Era muy bueno, tenía una sola muy buena y también decía que era abierto como homosexual. Pero estamos hablando de la renuncia de los 70, estamos hablando de la renuncia del cuidado de los 70. Por decir un ejemplo, estamos hablando de una época completamente diferente, que no era tan abierta la mente a la gente LGBT. Y la situación es que la lucha libre-obrigón es para que la gente diferente se les dio su lugar. Hay muchos de los favores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que separar vida personal al personaje, obviamente. Pero, para gustos colores. Para gustos colores. Entonces, haciéndole un pequeño homenaje a estos grandes luchadores. Mamba, Pasandro, y a toda la comunidad, la Pimpi, Pimpinela, Escarlata. Es para enaltecer su trabajo. ¿Qué pasa? ¿Saludas? No, no te dicen saludos. Al digo neto, pero no saludos a la cámara que no entran nada. Pero, ¿qué digo? No es para... Porque ofender ni ridiculizar su trabajo. Porque, en serio, a mucha gente se lo toma payasada. Todo lo que han hecho en su trabajo. Y lo único que les queda por hacer a los que van a ser exóticos actualmente, es no solo ser nada más el show, sino que demostrar que son verdaderos buscadores. O sea, que saben de los buscadores. Y casi siempre, hubo un tiempo en que se lo tomaban aquí. Se lo tomaban aquí este buscador exótico. Como dice mucha gente, como se le dijo Pirata Morgan, que sean las payasiluchas. O sea, que no sean payasadas, que sean hechos y gustadores hechos sin derechos. Yo lo digo desde ese punto de vista... No, señor, ¿algo más? ¿Qué quieres para concluir? No, señor. No, señor, no, señor. No, señor, no, señor. No, señor. La verdad es que en casa a mí me gustan las luchadoras estéticos, la verdad yo admiro mucho las chotas, la espantura, las aguas zapatas y las aguas, la verdad para mí es la cara de las luchadoras. La verdad es que en su momento fue ahorita el music que está pasando, polvo estrellas, paso al cristal. My flowers, my flowers. Y ya sé, yo estoy veniendo a ver las veces. Y sinceramente, con aprecio y abrazo este video. Vamos hasta aquí. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por seguirlos apoyando, gracias a los mismos. ¿Vale ya? Gracias Rosa. Entonces, denle like, suscríbanse y recuerden. ¿Cuántos son los reyes de ellos? Gracias a todos. Los dios martineros. Estuvo un poco malo. Estuvo un poco malo. De los buenos se les toma algo lo mejor. De los buenos hay que superarlo. Estamos en la banda. Saludos a todos. Amigos. Saludos a quienes se encuentran. Saludos a misión. Próximamente volveremos en el año. Ahí vamos a andar. Y recuerden. Solo soy Raider. Queda de paso. Bye. Saludos a misión. ¡Gracias! ¡Gracias!